Todos nosotros tenemos cándida, vive con nosotros en la piel, en la boca, en los intestinos y en muchos lugares de nuestro cuerpo. Y las infecciones por este peligroso hongo pueden ser severas, puede afectar mucho de nuestros órganos, como te cuento más adelante. Por eso es tan importante saber cómo evitar que la infección por cándida ocurra y cómo saber eliminar este hongo. En esta charla quiero contarte cuáles son los peores y los mejores alimentos para evitar tener cándida, cuáles son los peores y los mejores medicamentos para evitar tener cándida y cómo puedes mejorar tu sistema inmunológico. Todo a través de tips sencillos que puedes llevar a tu casa todos los días. Pero también te voy a contar cuáles son los principales síntomas de cándida, su tratamiento y la curiosa forma en la que surge y o se contagia. Empecemos hoy todo sobre cándida. Alimentos. ¿Cuáles son los peores y los mejores alimentos? Ya te dije, la cándida vive con nosotros. Está en varias partes de nuestro cuerpo, solo que vive en equilibrio. Siempre que la cándida no tenga la posibilidad, simplemente no va a poder infectarte. ¿Sabes cuál es la posibilidad perfecta para infectarte? Que tengas una mala alimentación. Empecemos por acá. Azúcar. El azúcar. Nosotros hemos dicho mucho de los efectos graves que tiene en tu cuerpo y la infección por cándida es un efecto más. Si vos sos de las personas que prefieren los alimentos poco saludables, altos en azúcar, harinas refinadas como la miel, la azúcar refinada, los postres, las gaseosas, las galletitas e incluso el jugo de fruta. Ya voy a hablarte de la fruta entera y el jugo de fruta. Simplemente con el tiempo vas a tener sobrepeso y probablemente obesidad. Ese sobrepeso y esa obesidad van a llevarte a ser prediabético o van a colaborar con el desarrollo de la prediabetes e incluso la diabetes. Y los especialistas han visto que mientras más altas tengas el azúcar en el cuerpo, más probabilidades tenés de desarrollar infecciones por cándida, algunas incluso muy graves. Si vos sos una persona que sos prediabética y diabética y tenés un buen control, tenés menos probabilidades de tener cándida. Entonces tené cuidado. Si sos una persona que no tiene estas enfermedades, cuídate para que no te aparezca. Y si ya las tenés, manteni tu azúcar bajo. Para eso evita los siguientes alimentos pan, miel, galletitas dulces, tortas, helados, pizzas, hamburguesas, gaseosas. Es decir, evita el azúcar y los ultra procesados y reemplazarlo por alimentos saludables, como por ejemplo el pan integral, como por ejemplo los frutos secos en dosis bajas, como por ejemplo las frutas. Y acabo dirás doctor, me estás diciendo que evite el azúcar y me estás diciendo que coma frutas que tienen azúcar. Bueno, las frutas son saludables porque tienen vitaminas, minerales y la clave fibras. Por eso nosotros siempre te recomendamos que comas la fruta entera. Verás, es cierto, la fruta tiene azúcar en forma de fructosa. Sin embargo, si vos la consumís entera con la pulpa, con la cáscara, aquellas frutas que se pueden consumir, ese azúcar se absorberá lentamente y te mantendrá saciado. Mejorará tu microbiota intestinal, te aportará vitaminas, minerales y todo esto te mantendrá saciado. Ayudará a que no aumentes de peso siempre y cuando seas moderado y mejorará tu salud en general. Por eso no te recomendamos tomar jugos, porque cuando haces un jugo o un licuado y dejas de lado la pulpa, la fibra y la cáscara, lo que estás haciendo es consumir más cantidad de frutas y menos cantidad de fibras. Y esto puede predisponerte a lo que te dije antes. Te invito también a que comas huevos, a que comas palta, a que comas pescado o carnes blancas magras, incluso carnes rojas magras, menos que las blancas y el pescado. Eso está claro. Utiliza semillas de chía, de lino, come verduras, toma mucha agua, utiliza jengibre, romero, limón, hace ejercicio. Todo esto te mantendrá alejado de la cándida. Recordá esto. Los expertos colocaron cándida en un frasco y le dieron azúcar. Ese azúcar hizo que la cándida crezca. Lo mismo ocurre en tu cuerpo. Los pacientes prediabéticos y diabéticos mal controlados simplemente aumentan su probabilidad de tener cándida. Ahora que ya sabes de los alimentos, vayamos a los medicamentos. Hay medicamentos que van a aumentar la probabilidad de tener cándida. ¿Sabes por qué? Porque en tu piel, genitales y otras partes del cuerpo nosotros tenemos lo que se llama microbiota normal, una serie de bacterias, hongos y otros microorganismos que simplemente viven allí y se alimentan. Ahora, si nosotros no permitimos que esos hongos y esas bacterias se desarrollen bien, algunas pueden predominar sobre otras y causarte una infección. En términos claros, imagínate que la cándida está en pocas cantidades en tu piel gracias a que bacterias que están allí presentes evitan que esta cándida pueda infectar. Ahora, cuando vos tomas un antibiótico y en especial cuando lo haces sin receta y sin indicación por un resfriado, porque te gotea la nariz, porque tenés una tos insignificante, porque tenés un dolorcito, simplemente vas a estar matando las bacterias buenas y dándole lugar a patógenos oportunistas de aparecer, como por ejemplo la cándida. Entonces vas a notar que tenés infecciones urinarias a repetición, a veces de difícil el tratamiento, porque es por hongos o por bacterias que ya son resistentes por el antibiótico que tomas. Vas a tener los efectos secundarios del antibiótico sin ninguno de sus beneficios, porque lo estás utilizando mal. Que quede claro este concepto. Los antibióticos son drogas excelentes. Gracias a ellos sobrevivimos a infecciones que no lo hacían o que nos mataban antes. Pero el mal uso de antibióticos nos está llevando a una crisis mundial donde las bacterias aprenden a combatir esos antibióticos y cada vez son más resistentes y donde cada vez tenemos más efectos secundarios por su mal uso. Entonces no utilices mal los antibióticos. Otro medicamento, los corticoides. Los corticoides son muy buenas medicaciones que se necesitan para modular nuestro sistema inmunológico. Hay ciertas enfermedades, como por ejemplo el asma, donde ocurre una inflamación excesiva y sin mucho sentido en tu pulmón. Entonces los bronquios se cierran. Por eso los médicos damos corticoides inhalados para bajar esa inflamación. Lo mismo ocurre en las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes muchas veces necesitan de corticoides para bajar y aplacar esa inflamación. Sin embargo, el mal uso de corticoides puede causarte mucho daño. Diabetes, aumento de peso, desarrollo de infecciones por cándida o por otras bacterias. Entonces siempre que utilices los corticoides, los quimioterápicos, los radioterápicos son muy buena medicación y se necesita para combatir enfermedades graves, que la indicación sea de un médico y que sea él quien te lo recomiende. Lo mismo ocurre con los anticonceptivos orales y también los tópicos. Si los anticonceptivos tienen mucho estrógeno, la cándida puede desarrollarse mejor. Por eso, si vos desarrollas cándida frecuentemente en la zona genital, infecciones ginecológicas, infecciones urinarias y demás, consultale a tu médico. ¿Realmente hace falta que continúe con este anticonceptivo o puedo tomar alguno que tenga menos cantidades de estrógeno? Los anticonceptivos tienen innumerables beneficios y cada vez tienen menos dosis de hormonas. No solo regulan el ciclo, ayudan a la planificación familiar, disminuyen los quistes de ovario, disminuyen el dolor, el sangrado, la anemia, etcétera, sino que algunos hasta mejoran el aspecto de tu piel. Sin embargo, no todos los anticonceptivos son para todas las mujeres. Si vos tenés infecciones repetidas, consultale a tu ginecólogo si tal vez tenés una opción mejor, incluso los que son locales. Ahora yo puse acá mejora tu sistema inmune. Esto es fundamental y déjame que te dé un ejemplo simple. ¿Alguna vez en tu vida te pusiste nervioso? ¿Tuviste que afrontar un examen difícil, un trabajo difícil, una entrevista laboral o simplemente una cuestión familiar difícil y notaste que te salió una herida en el labio? Bueno, esa herida en el labio es por culpa de un virus que se llama herpes. Ese herpes vive con nosotros en nervios que están en nuestra cara y en nuestros labios. Cuando nuestro sistema inmunológico disminuye, ese virus puede atacarnos. Sale de la fase de sueño en la que estaba y nos ataca y nos genera esa lesión que con el tiempo la lesión desaparece porque nuestro sistema inmune aumenta. Entonces lo que quiero decir es el estrés disminuye tus defensas. Si vos a tu cuerpo lo estresas porque dormís mal, porque te sobrecargas de trabajo, porque te alimentas mal, porque no te tomas 40 o 50 minutos al día para relajarte, alejarte del celular, de las pantallas, salir a caminar, hablar con tu familia, tener relaciones sanas, tus defensas van a bajar. Y así como el herpes labial te atacó, también te pueden atacar enfermedades como las la cándida. Sin embargo, no siempre podemos evitar el estrés. La cándida, las infecciones por cándida son muy frecuentes de ver en los pacientes internados, porque el hecho de estar internado y especialmente con una enfermedad grave estresa mucho al organismo. Entonces también es muy frecuente verlos ahí. Hay otras enfermedades como el HIV, sobre todo en estadio avanzado, SIDA, en el cual la cándida y otras enfermedades oportunistas pueden desarrollarse. Aquellos que tienen HIV o que conocen alguien con HIV, recuerden que cada vez hay más y mejores tratamientos llevando al paciente con HIV a valores indetectables y pudiendo hacer una vida normal. Entonces tres recomendaciones. Alimentación saludable, medicamentos solo con receta e indicación y mejora tu sistema inmunológico, buen sueño, exposición al sol para tener buena vitamina D, alimentos saludables, peso bajo, ejercicios, relaciones saludables y 40 a 50 minutos al día para pensar y disminuir el estrés. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que me indican que tengo infección por cándida en la boca? Lesiones blanquecinas como placas algodonos. Incluso la sensación de que la boca está muy llena de algodón puede surgir en las mejillas, puede irse hacia atrás, hacia la faringe e incluso hacia el esófago y eso puede doler, dificultar que tragues, dificultar que te alimentes. También puede ocurrir en el riñón y en la vejiga produciendo infecciones urinarias. También puede ocurrir en el aparato genital, en el hombre produciendo lesiones blanquecinas o en la mujer produciendo flujo, dolor, irritación, picazón. Es muy común que aparezca en la piel donde aparecen placas rojas que pican, que se descaman y en casos graves puede irse a la sangre, depositarse en el corazón, dañar las válvulas e incluso en el cerebro. Por eso es tan importante que sepas cómo prevenir la cándida. Y déjame que te dé un consejo más. Cuidado con los jabones antibacterianos total, porque para lavarse la mano está bien, pero no lo utilices en el cuerpo, porque si utilizas en el cuerpo vas a estar barriendo esas bacterias buenas que te dije, en especial en la zona genital. Nunca uses esos jabones que matan muchas bacterias porque puedes tener una enfermedad grave. Por último, tratamiento y contagio. El tratamiento de la cándida una vez que ocurre se realiza con antifúngicos, así como los antibióticos matan bacterias, los antifúngicos matan hongos y pueden tomarse por vía oral para que se vaya todo el organismo. Esto es muy frecuente en las infecciones urinarias. Pueden aplicarse tópicamente en el caso de infecciones de la piel o incluso en pastillas que se disuelven en la boca e incluso pueden darse vía endovenosa cuando se necesitan. El tratamiento de la cándida suele durar de 10 a 21 días según la gravedad y muchas veces las infecciones por cándida son repetitivas y difíciles de tratar. Por eso yo te animo a que cumplas con todo eso. Ahora, ¿de dónde sale la cándida? ¿Me puedo contagiar? La verdad es que yo ya te conté. La cándida vive con nosotros y lo que vos estás haciendo a través de los malos hábitos es darle permiso para que te infecte. Ahora, en ciertas situaciones raras, la cándida sí puede contagiarse. Por ejemplo, si vos sos una persona con el sistema inmunológico muy débil, estás internado por una enfermedad muy grave, tenés HIV en estadios avanzados. Aquellas personas que te visitan pueden transmitirte la cándida, pero es porque tu sistema inmunológico está débil y no porque la cándida sea fácil de contagiar. Recordá que en poco tiempo estará disponible nuestro primer libro. Dejanos en los comentarios qué te gustaría que tenga y de qué parte del mundo nos seguís. Ahora que ya sabes todo de la cándida, contame qué otro tema querés que hagamos. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.